Mucho idea a ti que cambiarás Por mar y cura que tú la verás Me da tu carácter y nunca estarás Un saludo para la madre Puedo dar mi dejo a ti Con cariño Para la amiga te dirás por si no me sale Quiero llorar Y me preocupa que sientes así Y muchas horas me quieres sentir Me duele lo que tengo hasta tu fin Bueno, yo tengo ya más o menos cuatro años Lo que es la música, cuatro años Me inicié en el 2014 ¿Y cómo es que te diste cuenta que había en ti este talento? ¿Y cómo decidiste después ya a emprender este arte? Bueno, como ustedes saben Yo cuando saqué mi compromiso Me comprometí y al ver que no había ingresos Yo ya lo tenía el talento Pero nunca me atreví a cantar en escenarios Ni nada por el estilo Pero ya cuando estoy en mi primera hijita Ya supe lo que sabía hacer Y me dediqué a la música Y me acuerdo que la difuntita José José, él fue a mi casa Y me animó a cantar en un palo silulo Y desde ahí fue que me hice conocido Gracias a José Que un palo descanse Él me inculcó Me animó a salir a cantar Él me decía que yo cantaba bonito Entonces yo fue así que Desprezaste, diste a conocer Ah, sí, a hacerme conocido de esa manera Pero desde niño siempre cantabas También, desde niño siempre cantaba En mi escuela, en la 88, no sé 18 Bueno, antes que se llamaba Miguel Azagástegui Hoy en día, que se llama Nazareno También cantaba Y me acuerdo que me acompañaba en la guitarra El profesor Roussel Él me acompañaba en la guitarra Yo cantaba para leer a madre El día de la escuela Y así de niño también cantaba música Mayormente cantaba las baladas En ese entonces Ajá, Tito, se puede decir Que el talento está en la sangre Pero lo expresaste Justamente por necesidad económica, dices Se puede decir que sí Por necesidad económica Porque, como le digo, ¿no? A ver que no tenía trabajo Entonces yo me dediqué más a la música Ajá, en familia ¿Alguien más tiene ese talento? Sí, mi madre Mi madre también canta muy hermoso Que ella nunca se atrevió a salir de un escenario Mi hermana también, que está en Chile Ella también canta bien Justo yo, la escuchábamos cuando cantaba Yo le decía, venga Anímate, pero nunca, nunca Pero yo sí ¿Crees que este arte te ha dado lo necesario Para seguir madeniéndote? Sí, se puede decir que sí Al menos me he hecho más conocido Y en el mundo artístico, se puede decir Me he hecho más conocido Me conocen todo Todo el mundo me conoce Por mi humildad Por mi sencillez que tengo Y nada, como le digo Este, yo Sí, sí, sí Me dio un gran Un gran ingreso Siempre colaborando también con las actividades También En esta parte soy bien colaborativo Yo, este Nunca puedo decir no Cuando vienen a tocarme mi cuerda Ya sea por una teletón Ya sea para algo Yo, como me encanta la música Me gusta Entonces yo Nunca puedo decir no Yo siempre A donde me invitan Yo voy Y ahí está el Cira También ella Cuando yo también voy Ahora nos contabas Eres parte de un grupo musical Sí El grupo se llama Este, Fragancia Latina De Payham De mi amigo Francis Galarreta Y él Él es el director Se podría decir De la agrupación Y ahí estamos Este Integrado Gracias a Dios ¿Es una orquesta digital? Sí Una orquesta digital Anteriormente estaba En una orquesta de acá De Ascope Pero esa orquesta La verdad que no recuerdo el nombre ya Pero esa orquesta también Este Se hizo muy conocida En el 2015 Pero por motivos Económicos Este De cayó Pero igual También le agradezco mucho A mi amigo Julio Ruiz Porque él también Me inculcó A A Salir a los escenarios ¿Has pensado de repente Tener tu propio grupo musical Este Tito? Sí Precisamente me estoy proyectando Para tener Para sacar Una orquesta digital Aquí en Ascope Pero Todo se hace Con proyectos Poco a poco Bueno ¿Qué nombre? ¿Ya has pensado en el nombre del grupo? Sí Yo empecé a poner La New Ascope La New Ascope Tito ¿Y qué género musical Es el que practicas? Mayormente yo Como le digo anteriormente Eran las baladas Pero Ahora más me encantan Las cumbias Las salsas Los merengues Se tipo de música Más Más me apego a la cumbia Bueno Tú ya tienes familia Tienes todavía Creo una hija Bebita todavía Este Tito Tengo tres hijos Mi primera hijita Es mujercita Los dos últimos Son varones ¿Crees que seguirán Tu línea Tu talento? Sí Mi hijita La vallocita Sí Le gusta cantar Y Yo estoy pensando Ponerla en un conservatorio Para que ella Crezca en ese mundo De la música Tu esposa Te conoció Bueno Cuando eran enamorados Sabía que tú ya cantabas ¿Les cantabas de repente a ella? No Nunca le canté a ella Pero yo ya Ella también Se dio cuenta Que yo cantaba Cuando tuve mi hijita ¿Nos contestaban juntos? Sí Al principio Como que me daba vergüenza Que ella me escuche Pero después Después ya me acostumbré Y también ella También Para que me da Me da ánimos A que yo siga adelante ¿No crees que hubiera sido Más romántico Que la hubieras Conquistado Con baladas Y ese Tito Claro Sí Sí Yo soy más romántico Pero no Pero en ese momento No No Si te puedo decir No No expresabas Claro No expresaba No pensé Pero había otra manera Que yo la conquisté Claro Y entró el tiempo En el que están Le has dedicado un tema Le has cantado A ella Aquí en tu casa Sí Muchas veces Siempre le dedico A ella La música La canción que yo Lo escribí Con mi puño Y mi letra Se llama Cholita linda Porque así como te amo Nunca nadie te amará Ayaya Ayayayayaycholita linda Ya no me hagas más sufrir Porque así como te amo Nunca nadie te amará Como quisiera poder ser Una piedra se te en el camino Para que tú te trompieses Y me entregues todo tu amor Buen amor Como quisiera poder ser Una piedra se te en el camino Para que tú te trompieses y me entregues todo tu amor.